Vamos a subir, chiquillos, vamos y volvemos, vamos y volvemos. Hoy se llenó. Venimos al tiro, vamos a subir a la terraza y volvemos, chiquillos. Pero espérate, ¿quiénes son ellos? Oye, si ya se llenó, el tabo despertó. Mira. El tabo despertó, ¿no? Claro. Le quiero mandar un saludo a la presa, a la prisi. A la prisi. Oye, un abrazo gigante para ti. Ya somos nuevas amigas. Ahora quiero decir que, no sé, que le mando un saludo. Muy bien. Y, Zahilia, muchos besitos para ti. Claro, que la mamita y ella, que mi abuelita la ve siempre. Ah, sí. ¿Cómo se llama tu abuelita? La ve todas las mañanas. ¿Cómo se llama tu abuelita? Mireya. Mireya. Y ella es la que llega hoy día, ¿no? Muchos besitos, Mireya. Sí, sí. Pero llega la noche. Llega la noche. O sea, ahora capaz te está viendo. Seguro. Debe estar feliz. Ah, sí. Sí, porque me avisó. Me avisó de que estaba entrevistando el tabo. Ay, tu abuelita está tan orgullosa, Amanda. Ay, yo te aviso y bajaron por él. Claro. Bueno, la Mireya debe estar feliz. Ay, gracias. Quiero más de un saludo a mi mamita y ella, que casi se me olvida. Ay, ya no. Ahí estamos todos. ¿Estamos listos? ¿Y a mi papá? ¿Y a tu papá? ¿Y a tu papá? ¿Y a mi papá? Andrés. Andrés. Y a mi colegio también. ¿Y a tu colegio también? ¿Cuál colegio? El colegio de una huelcura de Nachalí. Perfecto. Ya. Vamos para adentro. Vamos. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Vamos. Amanda, tú me guías porque yo no sé a dónde vamos. Vamos. Yo te sigo. ¿A qué piso vamos? Yo creo que ahí tenemos buena vista desde el primer piso. ¿A qué piso vamos, Amanda? Vamos al 8. Al 8. Perfecto. Hola, buenas. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Hola, buenos días. Oye, ya estamos. Oye, qué lindo el edificio, Amanda. Gracias. Ya, ya. Aquí nos subimos al ascensor. Ya. Aquí vamos a tener que hacer el mismo juego de ayer, chiquillos. Ah, no. Ustedes nos toman allá y nosotros vamos a aparecer en el piso. 8. Tenemos todo preparado, Gabo. Tranquilidad. Que anda chistosa la prisa. Ustedes ingresen al ascensor. Se nos va a cortar la señal. Le cuento a usted que está viendo, pero son solo unos pocos segundos. Sí. Porque necesitamos llegar al piso 8. Es el departamento de Amanda. Esta niña que usted acaba de conocer. Nos deleitamos con su música. Impresionante. Impresionante. Y ella, además de mostrarnos la vista que tiene en su departamento, nos va a cantar. Nos va a cantar. Sí. En su terraza, con el mar de fondo. Oye, esto es un regalo. Un regalo para todos. En la playa chépica de El Tavo. Mira, ahí está adentro el ascensor. Algo se arreglará de señal. Estamos arreglando el artista. Muy bien. Todo impecable. Le mandó saludos a su abuelita, que fue quien le avisó. Ella partió corriendo. Nos ve todos los días. Oye, quedó un montón de gente allá abajo. Yo me imagino que serán emprendedores locales o gente que quiere saludar al Gabo también. Sí, pues además acérquese a la playa porque así puede promocionar su emprendimiento. Ayer los emprendedores quedaron felices. Bueno, en realidad todos los días que hemos ido conociendo. Sí, pues. Sí, vamos a recuperar el retorno común. Ahora falta el retorno para que el Gabo nos escuche. Para que nos escuche él, para que nos escuche la manda. Mira, qué lindo. Iluminado. Oye, y espacioso y iluminado, súper. Sí. Ahí tiene su cocina americana. ¿Te fijaste? Comedor. El living. Todo muy playero, por lo que veo en la decoración. Avísanos tú, Gabo, cuando ya nos escuche. Y llegamos al escenario. Estoy listo. Estamos escuchando. Yo estoy escuchando. Oye, Amanda, tremenda vista que tienes de acá arriba. Sí. De hecho, por eso elegimos este departamento. Porque mi mamá entró y vio esa ventana, vio esta, después esa. Y quedó. Le encantaba. ¿Y a ti te gusta? Sí, me encanta el mar. Te encanta el mar. Oye, y el atardecer acá, ¿cómo es? Oye, es súper bonito. Oye, la personalidad que tiene. Después, el cielo se coloca como un poco de naranja en la punta. Y más azul para arriba. Ah, qué lindo. Oye, Amanda, nosotros hicimos una promesa ahí abajo. Que llegando acá arriba, íbamos a cantar, ¿o no? Claro. Ya. Entonces, este va a ser tu escenario aquí. Maravilloso. Yo te voy a pasar el micrófono y mirando a la cámara ahí, la canción de La Violeta. Dale. Sí. Dale. Dale. Para olvidarme de ti, voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar la cura para mis penas. Ahí plantaré el rosal de las espinas más gruesas. Bueno, ya lo vamos a cantar en guitarra. Bueno, ya lo vamos a cantar en guitarra. Ah, con guitarra. Eso. Eso, sacamos la guitarra. Para olvidarme de ti, voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar la cura para mis penas. Ahí plantaré el rosal de las espinas más gruesas. Tendré lista la corona para cuando en mí te mueras. Para la tristeza violeta azul, clave liga roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde de su ojo blanco manzanillón. Si me quieres mucho, poquito grado. Tranquilo, queda mi corazón. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravísimo, bravísimo! ¿Te pasó que ir mirando para allá para que te vean todos? ¿Estás escuchando ahí el Repi La Pri? ¿Sí? ¡Bravo, bravísimo! Oye, primero que se pasó, la Jimena sacó la guitarra. La Amanda vino a cantar. Esto sí que es guitarreo de verano, ¿no, Amanda? Sí. Sí. ¡Qué buena! ¡Bravo! Oye, y la Jimena anda por ahí. Jimena, ven para acá, pues. Porque esto es de todo al final. Porque lo que logramos notar es que esta habilidad del canto también está cultivada por ti por la guitarra, ¿o no? Bueno, sí. Cuando más jovencita me gustaba cantar. De hecho, mis amigas que están ahí, están medio escondidas, son profesoras de música. Nosotros nos conocimos cantando. Cuando éramos los estudiantes, yo hice profesora básica. Y ellas son profesoras de música. Entonces, ahí también les vamos transmitiendo a nuestros hijos el amor por la música, por la historia, Violeta Parra, nuestras raíces. Claro. Y también, a lo mejor, obviamos un poco la música actual, que en algún minuto es un poquito fuerte sus letras para los niños. Entonces, por eso que ella está como desconectada. No se pasó. De eso. Y hay cantantes que son... que tienen lindas letras. Jimena. Qué lindo, qué lindo, de verdad. Porque además se generan dos cosas prirrepe. Sí. Que, claro, ella canta precioso y todo el tema, pero además cantar aquí en la playa, un verano, disfrutar así las vacaciones todos juntos, es otra cosa. Bueno, somos unos privilegiados. Nosotros somos de familia de esfuerzo y siempre mi sueño fue tener algo en el mar. De hecho, mi sueño recorrente era eso. Y cuando llegamos aquí, es un privilegio que uno quiere también vivir y también llevarlo a través de la música. Así que les pedimos a todas las personas que vengan a las zonas costeras siempre, cuiden nuestros recursos, la limpieza, nos llevemos nuestra basurita, cuidemos nuestro país también de las bellezas naturales que tenemos. Todo el rato. Exacto. Oye, Jimena, tú me habías comentado que vienes seguido para acá. ¿Cómo es este balneario durante el verano? ¿Se mueve mucha gente aquí? En el verano mismo se llena mucho, sí, pero siempre se puede estar en algún lugar porque es muy amplio. Claro. Y es una zona muy bonita porque yo voy al pueblo, le llamamos al pueblo, conozco ya a todos los doctores, con la manda recorremos. ¿Cómo estamos haciendo también la identidad acá en este lugar tan bonito? Hay varios locales, ya nos sentimos tabinos. Tabinos. Y machalinos y rancaúlnos. Ella comprometía con su zona. Oye, Amanda, a ti que te gusta acá, mira, ven, acompáñame por acá. ¿A ti te gusta acá el tabo? ¿Te gusta la actividad? Porque vimos incluso que hay hasta juegos por aquí cerca. Claro, ahí está juegos, sí, son bien buenos. Son buenos. Aquí, en la esquina, se va a poner el retorno. También habían unos juegos con autitos chiquititos, pero se fueron, bueno, pero hay infinidades de juegos. Hay infinidad de cosas que hacer aquí en el tabo. Ella no se aburre. Dejo más allá del pueblo, hay unos juegos medio peligrosos, yo no me subo a eso, me subo a los más. Ay, tan lindo que no se cuida. Oye, Amanda. ¿Tú disfrutas todo aquí? Disfruto todo. Aparte, como hija única, siempre pide, quieres ser mi amigo, quieres ser mi amiga. Qué linda. Y tan amistosa. Y la piste quiere decir algo a Amanda. Sí, le quiero decir algo a la Amanda y en especial a la Jimena. Porque, ¿sabes qué pasa? Que es muy emocionante verte cantar, Amanda. Es muy emocionante también cómo la Jimena ha traspasado ese amor por el canto, ese amor por el lugar donde están, Machalí, ya sea en el tabo. Porque no es una cosa que ustedes vayan a disfrutar de la playa y punto. Conocen la historia, disfrutan de los atardeceres, de cosas tan simples. Y de verdad ha sido muy emocionante conocerlas a ustedes y escucharte a ti. Cantar como un ángel, de verdad, que es un regalo. Y las felicito a las dos. En serio, se pasaron. Gracias por mostrarnos su balcón y su casa. Muy lindo también el departamento. Gracias a usted porque a ella le gusta mucho la música y, de hecho, le gusta andar cantando y, bueno, tiene hartas habilidades y es una niña bien estimulada y bien talentosa. Sí, pues. Y lo importante también es a veces compartir también que los niños puedan conocer la historia de nuestros grandes artistas, como la Violeta Parra, que a veces los niños no la ubican. Entonces, es importante que analicen sus maravillosas letras. Es verdad. Oye, Jimena, Amanda, muchas gracias por recibirnos, por mostrarnos esta tremenda vista. Nosotros tenemos que seguir recorriendo. Pero quizás la Amanda te pueda acompañar. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día en la mañana. Así que un aplauso desde el estudio. A lo mejor quiere ir. Para que sigamos. ¿Quiere ir con nosotros? Preguntémosle. ¡Ya! ¿Sí? ¿Sí? Ya, vamos, vámonos todos. Vamos a recorrer. Ya, vamos, vamos. Esto me gusta. Además, cualquier momento nos puede amenizar con música. Vamos todos. Claro. Vamos. Oye, ahí está. Estaban esperando para el desayuno, mira. ¡Oh! ¿Iban a tomar desayuno recién? ¡Qué rico, rico! Ah, pero ¿no han tomado desayuno? No. ¿Y al cabo? ¿Te da para ir caminando así, sin tomar desayuno? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. O sea, ¿quieres tomar desayuno y después nos encontramos abajo? No. ¿Segura? ¿Segura? ¿O te llevas un pancito? No, segura. ¿Segura? Mira. Mira la Amanda. Después le bajan un pancito. Va a ser cantante o movilera después. Ya. Vamos, Amanda, vamos. Eso. Después le bajan un pancito porque vamos a seguir. Mientras Gabo baja, va a tomar el ascensor. Baja de todos los ocho pisos. Conocimos la vista preciosa de estos departamentos en el Tabo. Y acuérdense que hoy día estamos transmitiendo por partida doble. Doble, sí. Estamos acá en el Tabo con el Gabo. Y acá abajo usted lo ve, po. Ahí está Rodrigo Pérez que está tratando de conseguirse una torta para celebrar su cumpleaños. Hola. No sé, oye, si tenemos torta, tenemos pan, tenemos cafeta. Exacto. No, es que la gente que cree que me estira cuando me dice. Ay, me sorprendieron, ¿no? Ahí está todo bien. ¿O no se da esa? Sí, pues. Sí, pues. Sí, pues. Sí, pues. Tenemos el... De todo, de todo, de todo hay aquí. Completo, salto, crudo, de todo. Y tenemos una historia, tenemos una historia. A mí me llamó la atención porque nos estaban comentando la historia. Yo no sé, se la cuento el tiro, ¿no? Que delante me están contando de una casa que se la llevó prácticamente el tsunami. Que había unas fotos, pero antiquísimas. Cuando aquí no había nada, estaba esta casa. Se la llevó el mar. Sí. Y está acá todavía. ¿Ves? Así es, pues. Así es la laguna. Así son, pues. Defendemos todo, ¿ves? La casa ahí está. Aquí está la casa. Esta es la casa. Esta es la casa que ustedes ven. Está para ahí está la casa. ¿Qué tsunami acá? ¿Qué tsunami acá? ¿Verdad? Esta es la casa, ¿no? Esta es la casa de mi abuelo. Ahí tiene las fotos. Esta es la casa de mi abuelo. La primera casa de Laguna de Zapallar. Mira, partamos... Año 52. Partamos por la primera foto, que era esta que había un peladero. Esta. Esta, mira. Primera casa. Mira. Esta es la avenida donde estábamos. No, te puedo creer. Esta es la avenida donde estábamos. No había nada. Nada. Nada, nada, nada. La playa y la casa. Y la casa. Y las plantaciones de choclo. No, y acuérdate. Las plantaciones de choclo. La rosa fue la segunda que llegó. Mi suegro le entregaron este terreno por una deuda. Vino con mi suegra y mi suegra no quiso. Yo no me quedo acá y mi suegro dijo, yo voy a construir esta casa. ¿Y la construí? Y de hecho, la empezó a hacer y el agua la traía desde la laguna con unos tambores que venían rodando por el Tajamar, ¿eh? ¿Qué? Y con eso comenzó a construir la casa. ¿Y esta casa que vemos acá? Y se salió con la suya. Esta casa. Y el terreno fue de una deuda que le dieron que tenía él, le entregaron ese terreno. Deporfeado la hizo nomás. Deporfeado la hizo. ¿Ya? Oiga. Espérate. Y llegó al mar, subió al mar y quedó así, pues mira. Terremoto de Valdivia hizo que del año 60 hizo esto. Y acá están las fotos. Ahí está mi abuelo, el que está ahí. Y esta es la misma casa. Ahí ves tú, mira. Esa que está allá. El terreno fue hecho. Tira. Esto que está ahora. Acá. Ahí. Espérate. Y espérate y muestra por favor cómo está la casa hoy día en perfectas condiciones, totalmente remodelada, en primera línea de la playa, con una de verdad, una vista privilegiada. Y además de eso, te cuento otro dato más. Resulta que nos pusimos a conversar. ¿Ya? Nos pusimos a conversar y resulta que somos medio familiares e indirectos. Pero con mi tía. ¿En serio? Claro, con tu tía. Sí. ¿Qué sos como primo? Checho Lavín. Con el Checho Lavín, claro. Claro, y al final somos todos medio familiares aquí, parece, ¿no? Así es, parece que vinieron el año pasado y estaban ellos. Podemos entrar a la casa ya que somos familia. Están arreglando la casa. Está reparando. Y todo queda en familia. Adelante jardín, adelante jardín, para mostrarle al menos ahí un poquito más. Estamos ahí y por el patio. A ver, para mostrarle un poquito, un poquito cómo está hoy día. Esta casa, pero antiquísima, probablemente es de la, si no es la primera, será la segunda casa que construyeron acá. Oye, y lo otro, Rodrigo, es que tienen la silla de playa tradicional. ¿Qué diseño de playa tradicional? Te escucho. Las sillas de playa me llaman la atención. Ah, claro, esta. Claro, porque han cambiado tanto las reposeras, ¿cierto? Yo, discúlpeme. Lo más playero que hay. Claro. ¿Le puedo decir tío, no? Sí, claro. ¿Ya que somos medio familiares? Sí, tío. Tío, tío. Tío, ¿me puedo pasar por acá? Sí, claro. Ya, permiso. Permiso, para no darme la vuelta completa. Y ponen la vista de allá, para que vean cómo se ve. El Darwin también, puede subir por aquí. Ya, a ver, Darwin, venga. ¿Puedo, no? Y sentado ahí. Eso. Ya, mira. Probémosla. Aquí, perfecto. Aquí, en la primera casa de Laguna. Esta es la primera casa de Laguna. Y aquí, con mi cafecito, con mi cafecito que estoy esperando todavía, de la Fuente Maitencillo. Y, claro, con su tecito helado, claro, con su tecito helado. Y el Darwin le está mostrando la vista. Sí, es como decirle, el señor podría retirarse. Disculpenme, es que estoy en mi propiedad. ¿Me pueden despejar la vista, por favor? ¿Me pueden despejar la vista, por favor? Estoy en la propiedad de mi familia. Eso, eso, eso. ¿Cómo está, amiga? Mira. ¿Cómo le va? Oiga. ¿Cómo? Toda esta zona es zona de inundación. Toda esta, claro, claro. Toda esta parte, claro. Anteriormente, anteriormente. Cuando hay algún problema. Oiga, ¿cuál es su nombre? Susana Espinosa. Susana, ¿y anda pasando su perrito? Sí, es mi nieta. ¿Y cómo se llama? Pero, ¿qué cosa más? Sofía. Sofía. ¿Y la Sofía no le ladra a nadie? ¡Saluda, Sofía! Hola, Sofía. ¡Qué mía! Tiene que ser. Ataca, ataca. Oye, pero una guapa. Ataca, Sofía, ataca. No, 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 mentira. Viste que venís de Santiago con la maldad. Con la maldad, con la maldad. Santiago, a contaminarlo. Oiga, chiquillos, chiquillos, cuando quieran. ¿Cómo está? ¿Todo seguro? ¿Todo seguro? Ya, todo seguro. Muy bien, la ronda. Oiga, chiquillos, ya que estamos... ¿Ya? Es el mismo pozo del año 52 donde está mi tía, Nancy Rosas. Nos vamos a mostrar, nos vamos a dar la vuelta y nos vamos a mostrar este pozo. Ese pozo, Rodrigo. Claro, que nos vamos a mostrar este pozo. Pero espérate, que antes de eso, los chiquillos, yo quiero hacer mi celebración de cumpleaños en la playa. Y como me acabo de... ¿Les parece, no? ¿Les parece buena idea, o no? Buena idea. ¿Mi celebración de cumpleaños en la playa? Ya. Entonces, chiquillos, que ustedes están en Santiago, vénganse para acá porque ya encontré en la casa de mi familia. Vénganse para acá, estamos todos invitados, ¿no? Todos invitados, ¿no? A la familia no los pillo. A la casa del pariente. Esto es como típico cuando uno se encuentra con el familiar que no se quería encontrar. Ah, encontré con Rodrigo. No, el que habíamos podado, porque el árbol genealógico lo habíamos podado un poquito. Punto estaba ahí fuera por Rodrigo. Claro, exacto. Permiso, tío. Permiso, tío. Va a llegar a pegar en la pera después, ¿eh? ¿Habían tratado de podar el árbol? Sí, mira. Claro, habían tratado de podar el árbol y apareció. No, no te resulto. Mira, esto es lo que me estaba contando ella. Este pozo, lo ven ustedes, ¿no? Sí. Este pozo, aquí hay un... Uy, qué buena foto. Ah, la de Nancy. Ya, perfecto. Es que yo la conozco porque ella es poza... Bueno, es que ¿para qué le voy a contar el árbol genealógico completo? Pero yo la conozco. Este es el pozo. Mira. Y este es el pozo actualmente. Se mantiene acá este pozo. Ahora está sellado, evidentemente. Claro. Esto ya no funciona. Pero imagínense ustedes los años que tiene esta casa aquí en Laguna, en la comuna de Zapallar. 65 años de historia en esta casa, ¿o no? Sobrevivió a un sulán. 65 años, ¿no? Resistió. Barquillos. ¿Ah, llegaron más barquillos? Sí. Mira, que es una buena onda los de M Barquillos, ¿no? Oye, pregúntale cómo le ha ido por su Instagram. M Barquillos a repartir. Una cajita para el rey Milabris. Mira, hay una cajita para ustedes, chiquillos. Muchas gracias. Una cajita completa. M Barquillos. Barquillos cubiertos de chocolate. Pero claro, y este tiene marján de tarro. ¡Qué rico, rico! Y este es marján de tarro. Oye, hola. ¿Cómo te vas? ¿Qué tal? Hola, soy Carolina y quería contarles un poquito porque nosotras hacemos oceanoterapia. Oceanoterapia. Aquí. Nuestro emprendimiento se llama Talazana. No, no, no. Oceanoterapia. Oceanoterapia. Lo que hacemos es utilizar el medio marino, todo lo que es el ambiente costero, para brindar bienestar a las personas. ¿Cómo lo haces? ¿Con niños, adultos mayores, cualquier edad? Sí. Trabajamos con distintos grupos porque en realidad esto está basado en beneficios concretos probados científicamente que tiene el efecto del mar sobre nosotros. Pero no es necesariamente meterse al agua, es aprovechar todo el borde costero, toda la playa, la arena, las rocas, los olores, todo lo que está ahí para brindar beneficios a niños, adultos mayores. ¿Tienen alguna actividad ahora, pronto, no? Sí, estamos justamente ahora con una escuelita de verano, junto con la aldea, que es un jardín que queda acá en Zapallar, y en conjunto con ellos hemos creado la primera escuelita 100% marina. Pero hagámoslo lo siguiente, pónganse entonces donde se tienen que poner y yo me acerco. ¿Les parece, no? Vamos, con los niños vamos a venir en 15 minutos. Dale, dale, no hay problema. Aquí nos vamos a encontrar, sí, de todas maneras. Mira, otro dato que les quería mostrar. Acompáñenme por acá, chiquillos. Ustedes lo conocen, pero la gente que está en Santiago no lo conoce. Acérquense por acá. Mira, esta parte a mí me llamó la atención. Miren lo que tienen acá. Y esto me gustó, me gusta que hay que destacar, hay cosas que son importantes, de repente se nos pasa por encima, pero son importantes. Miren lo que tienen acá. Tienen todas las facilidades para que personas con movilidad reducida puedan ingresar a la playa. Pero no solamente esto, es único en Chile. Se pueden bañar con estos flotadores, se pueden internar en el agua y nadar. Correcto. Estas sillas, inclusive las anfibias, nos dan la posibilidad de que personas con situación de discapacidad puedan tener una experiencia al interior del mar, ya, apoyada por los salvavillas. Estas sillas son conducidas por salvavillas, subimos a la persona, en realidad a veces vienen con familiares y los llevamos al agua y los podemos hacer casi nada. Oye, mira, y van a instalar una en cada playa. Una en cada playa de la comuna de Zapallar. Y eso es muy bueno. Y aparte lo que me decían, que es único en Chile, que es estos flotadores. Lo que permite que no solamente pueda estar en la arena, sino que además internarse en el mar, o no, aplauso también, o no, aplauso también, esto parece como programa concurso. Aplauso también, por favor, por la comunidad. Y ustedes no aplauden, aplauso también, lógico, lógico, todos aplauden. Chiquillos, allá necesitamos aplauso también, por favor, aplauso también por la comuna de Zapallar. Todos felices, todos felices. Yo tengo un problema, sí. Aplauso, bocinazo también por la comunidad, mira, bocinazo por la comunidad de Zapallar, ¿va ver? Pero de todo, de todo. Ahí tenemos la escala. Teníamos hambre. Pero yo tengo un problema. A mí me hace falta un café. Viene, viene, viene el cafecito. ¿Y viene de delivery de dónde? Viene directo de Fuente Maistencillo y va a llegar ahora. Sí, va a llegar. ¿Cómo está? Buenos días. Fuente Maistencillo. ¿Cómo está? Oiga. ¿Con quién? ¿Con quién está hablando? Estoy hablando con mi pololo. ¿Con tu pololo? Sí. ¿Cómo se llama el pololo? Se llama Sergio. Ya, mandele saludos a Sergio. Ya, espera, deja cortarle. No, no le cortes, no le cortes. Mandale saludos por la tele. No, sino que es tímido él. Ay, a ti. Le mando saludos. Hola, le mando muchos saludos a Sergio, que lo estoy pasando muy bien en la playa, en Zapallar. Y a mi familia y a mi hijo Tomás, que lo amo, lo amo. ¿Y el pololo dónde está? Está en Santiago, porque está cuidando a su papá, que es un anciano. Bueno, saludos entonces.